Tres, 19 puntos, Galachico de Tenerife, para los Rialto. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. Y Moya de las Palmas de Gran Canaria, Student Drac, Man of the World. ¡Gracias! ¡Diez! ¡Diez! ¡Nueve!